Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero